Los invernaderos agrícolas, Ramón Ramírez, por la deferencia de justicia de agua potable, tenemos un mejor servicio en salud para el sistema de salud pública, para habilitar a los caminos y se ampliarán las redes que eléctricas. Yo Ramón Ramírez, y el del municipal también, tenemos un mejor servicio en salud pública, a un costado del patín de límite de los caminos, a la violencia del patín de las manos, que eléctricas y las manos, con las tres que se han hecho. ¡Todo! 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 ¡El marido! ¡El dinero! 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 ¡El proceso! El contrato Ramón Ramírez, el comitivo del presidente municipal, Y el presidente del Permon, en este acto inaugural de la campaña por este trienio